Amigos de la tijera Lucha Libre, estamos con Ishtar, lo habíamos platicado en la semana, buscabas este trofeo porque es una oportunidad para encontrar a Aera más adelante por su campeonato. Muchas gracias, mira, te lo dije esta vez que nos vimos, yo venía por todo, Ishtar tiene cualidades y ahora lo demostró. Un torneo demasiado complejo, siete contrincantes, tenías que manejar también cierta estrategia para no desgastarte al principio y estar fuerte al final. Claro, claro, mira, lo importante de todo es que cada uno de mis contrincantes es muy fuerte, pero logré vencer a la más potente que es Aqua y mira, ahora nos llevamos el triunfo. Lo acabas de citar, una lucha con mucho dinamismo, con mucha entrega y con mucha fuerza que pocas veces se ve en la rama femenil. Sí, mira, poco a poco las mujeres vamos dando de qué hablar y ahora Ishtar lo demostró y claro, cada una de mis compañeras, ¿por qué nos da desamerito? Ishtar, una gran noche en los 20 años de Legend, un cartel lo platicábamos repleto de estrellas y qué mejor que coronar esta noche con este trofeo que da el pase a una gran oportunidad. Sí, mira, y no lo vamos a desaprovechar, vamos a seguir adelante e Ishtar seguirá dando pasos firmes. Muchísimas gracias, Ishtar, y que continúen los éxitos. Muchas gracias a ustedes y a cada uno. Gracias. 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 Gracias.